Fue un buen espectáculo que dimos hoy y espero que le haya agradado a toditos. Es muy contenta, emocionadísima de estar aquí. Es una experiencia única, la verdad, porque después de tanto tiempo, de tantos años, Santa Ana al fin fue reconocida y orgullosa porque no solo vinimos representando a Santa Ana, sino a un país que es Bolivia. Muy alegre, sí. Es un mundo nuevo acá en España. Nunca me imaginé que a mi temprana edad llegaría a Madrid y muy agradecida con la CAF. No hay forma de expresar lo que siento. No vamos a desaprovechar esta gran oportunidad que nos están dando. Estoy emocionada de estar aquí y mi segunda vez que estoy viajando en avión. Quiero agradecerle a la CAF que está haciendo todo esto posible por nosotros. Que gracias a ellos estamos aquí hoy. Y también darle un mensaje a todos aquellos latinoamericanos, niños, jóvenes, que no dejen su sueño atrás. Que sigan luchando por aquel sueño, ya sea en la música o en lo que aman. Que no la dejen. Ha sido un trabajo arduo. Obviamente teníamos que ensayar para practicar y mejorar y lo conseguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!